Decías que tú me querías, pero mentirás, todo era falso, jurabas que tú te amabas, mentirás, todo era falso. Decías que tú me querías, pero mentirás, todo era falso, jurabas que tú te amabas, mentirás, todo era falso. Decías que tú me querías, pero mentirás, con puras mentirás y falsedad, besabas que tú te amabas, mentirás, todo era falso. Decías que tú me querías, pero mentirás, con puras mentirás y falsedad, besabas que tú te amabas, mentirás, todo era falso. Decías que tú me querías, pero mentirás, todo era falso, jurabas que tú te amabas, mentirás, todo era falso. Decías que tú me querías, pero mentirás, todo era falso, jurabas que tú te amabas, mentirás, todo era falso. Si has traicionado tu propia suerte. Si por desgracia te he conocido, en mi camino tú te has cruzado. Fatal destino aquel momento, si por desgracia te he conocido, en mi camino tú te has cruzado. Fatal destino aquel momento, fue solo luego al ser debiendo, que por nada me quiten la vida, me de fuerzas barra el trabajo, y con el tiempo llegaré al éxito. Soy solo luego al ser debiendo, que por nada me quiten la vida, me de fuerzas barra el trabajo, y con el tiempo llegaré al éxito. Y me ingrata porque mentiste, yo como hombre no pierdo nada, me lo aseguro mujer y grata, en esta vida todo se paga. Y me ingrata porque mentiste, yo como hombre no pierdo nada, me lo aseguro mujer y grata, en esta vida todo se paga.